Vendedor de Sentimientos Autor y Poeta Maika Mis dulces sueños Los cobijo en tus pensamientos Volando por los más bellos recuerdos Sentirte mi vendedor del sueño A ti voy y me recomiendo Búscame el sueño El sueño que yo tengo Volá hasta ese bello lugar De los mágicos sueños No cuesta nada Soñar es libre Ante los pensamientos El ruce de tu mejilla Ante mi mirada Sueño contigo En este mundo de amor El de sentir El de tu mirada La más bella Las cuatro que yo en ellas vi Únala del amor Tu amor Es el mío Juntos unidos Ante todo obstáculo Que nos depare la vida La segunda Los sentimientos unidos Si tú sufres Sufro yo Y si tú me quieres Te quiero yo La tercera El amarte Todos los días de mi vida Quererte Quererte Es todo mi sentir Con tus días malos Y buenos Así lo siento Y yo lo quiero decir Y la cuarta Y última Pues sacaría tantas de ti El quererte El sentir El rozarte tu piel Conta la mía Tú Junto a mí El volar Mi sueño Mi sueño Siempre hacia ti Y el decir Te amo Y quiero que sueñes Siempre que Junto a mí Y el decir Te quiero Que trabajo A veces cuesta decir Pues aquí Vuela todo mi amor Hacia ti Desnudo el corazón Y tú Lo vistes así Con tus cartas Día a día Que me llegan De ti Y el amor El amor Que hay en ti Luego Al final De que estoy más Y más enamorada Mi vendedor De sueños De mis sueños Mis sueños Feliz Me enamoro Solo con una tierna Mirada de ti Hecha con mucho amor Y transmitiendo Tuve y yo sentí Siempre Siempre Para mí Me Me enamorada de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!